Autoservicio La Quinta informa a toda su amplia clientela la manera en la que trabajarán a partir del 12 de agosto del presente año hasta el 24 de agosto. Una de las funcionarias de este supermercado explica cómo será la manera de atención al cliente en beneficio y acatamiento de la norma establecida por el mandatario distrital. Queremos informarles que nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando a domicilio. Para todos nuestros clientes a partir del 12 hasta el 24 de agosto estaremos atendiendo a todas las solicitudes de nuestros clientes. Les informamos que hemos habilitado seis líneas para trabajar a domicilio, tres líneas para Torcoroma y tres líneas para la Quinta del Parque. Es importante reiterarle a las familias del puerto petrolero que Autoservicio La Quinta se mantendrá vigente en estos 12 días, solo que será de forma domiciliaria implementando líneas de atención en los puntos de venta. Y los invitamos a todos que se queden en casa y pidan todo lo que necesitan a través de los domicilios, adicional Autoservicio La Quinta para todos nuestros clientes. En Barranca Bermeja vamos a ofrecer el domicilio gratis. Por mercados superiores a 100 mil pesos le vamos a llevar su mercado a casa totalmente gratis. Estas medidas son adoptadas por el bienestar y seguridad de cada una de las familias de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!